El poder que hay en nuestro interior está deseando proporcionarnos nuestros sueños más entrañables y una tremenda abundancia. ¿Estás abierto para recibirlo? Si deseas algo, el universo no dice, lo pensaré. Responde rápidamente y te envía lo que has pedido, pero has de estar abierto y preparado para recibirlo. La prosperidad puede significar muchas cosas, dinero, amor, éxito, comodidad, belleza, tiempo y conocimiento. Creas prosperidad hablando y pensando sobre tu abundancia. No puedes crearla hablando sobre tus carencias ni pensando en ellas. Cuando te concentras en la carencia, creas más carencia. Los pensamientos de agradecimiento generan más abundancia. Sé consciente de las creencias que puede que estén bloqueando el flujo de dinero y prosperidad en tu vida. Lo mejor que puedes hacer si tienes problemas económicos es desarrollar el pensamiento de prosperidad. Cuando te suceda algo bueno en la vida, dile sí. Ábrete a recibir cosas buenas. Di sí a esas cosas buenas. Las oportunidades y la prosperidad se multiplicarán por cien. Una vez al día, ponte de pie con los brazos abiertos de par en par y di con alegría algunas de estas afirmaciones. La vida te escuchará y responderá. Estoy abierto y receptivo a toda la abundancia del universo. La vida cubre todas mis necesidades en abundancia. Confío en la vida. Soy un imán para el dinero. Todo tipo de prosperidad se siente atraída hacia mí. Soy una persona valorada y bien remunerada en mi trabajo. Estoy abierto a la prosperidad ilimitada que está por todas partes. La ley de atracción solo me trae cosas buenas. Cambio mis pensamientos de pobreza por pensamientos de abundancia y mi economía refleja este cambio. Me llegan cosas buenas de todas partes y de todas las personas. Estoy agradecido por todas las cosas buenas de mi vida. Cada día me aporta sorpresas maravillosas. Pago mis facturas con amor y me alegro de poder escribir cada uno de mis cheques. La abundancia fluye libremente a través de mí. Mis ingresos aumentan constantemente y prospero dondequiera que voy. De la vida a los niños. La建ción y la建ción. Gracias por ver el video